En el marco nacional, el Perú cuenta con relaciones internacionales importantes, atravesando las cuencas del Pacífico y del Atlántico. También cuenta con ejes de conexión terrestre, fluvial y férrea, llamados los ejes IRSA, que permiten una relación con los países cercanos. Estos son el eje Amazonas, Andino, Interoceánico y el eje Perú, Bolivia y Brasil. El Perú cuenta con cinco macro regiones, Oriente, Norte, Centro, Lima y finalmente en la que nos vamos a enfocar, la macro región Sur. Esta se compone de seis departamentos, Madre de Dios, Cusco, Tacna, Arequipa, Moquegua y Puno. Cuenta con diversos megaproyectos de infraestructura y conectividad. Sin embargo, tiene un déficit de infraestructura urbana y déficit habitacional en Puno, Cusco y Arequipa. Déficit de los servicios básicos como agua, desagüe y alumbrado en Madre de Dios y Puno y déficit de infraestructura de salud y educación en toda la macro región Sur. Las actividades económicas predominantes son la agricultura, pesca y minería, de los cuales el 82.3% es trabajo informal. Puno destaca por ser el único con un índice de competitividad bajo en la macro región Sur, reafirmando así su situación de mayor pobreza a nivel nacional. La región de Puno posee muchas riquezas como la diversidad ecológica, superficies de cultivo, sitios turísticos y complejos arqueológicos, así como el Camino Inca. También puede aprovechar los dos ejes IRISA, los proyectos viales, la ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado y el potencial minero. También se deben mencionar sus carencias como lo son la pobreza y pobreza extrema, el déficit de infraestructura de salud, la falta de mantenimiento en vías y asfaltados, infraestructura educativa que requiere sustitución de manera total o parcial y la población adulta mayor vulnerable a vivir solos. Son vulnerables a riesgo de movimiento de masa, diversas enfermedades, vulnerabilidad a heladas, invasiones en zonas para la conservación biológica y un alto riesgo de inundaciones fluviales. Tomando en cuenta el análisis anterior, la provincia de Puno cuenta con mejores condiciones para una intervención urbana, puesto que posee la Reserva Nacional del Lago Titicaca, caminos del Inca en ocho distritos y además se pueden aprovechar todos los proyectos ya mencionados anteriormente en la región, adicionando el potencial de superficies aptas para cultivo. Reduciendo así la pobreza y mejorando la infraestructura y viviendas construidas con materiales precarios. Fortiguaría también el impacto de diversas amenazas como lo son la población vulnerable a inundaciones fluviales, riesgo de heladas, riesgo de movimientos de masas y suelos sobreexplotados. Se escogió el distrito de Puno debido a su posición estratégica, puesto que está rodeado por distritos que comparten sus mismas vulnerabilidades. Se dividieron las problemáticas en cinco ámbitos. Con respecto a equipamientos, existe un déficit de establecimientos de salud, educación, vivienda, infraestructura urbana y el déficit habitacional. En cuanto a servicios, la falta de tres servicios básicos e internet en centros de educación, salud y vivienda, así como la predominancia de informalidad en comercio y servicios turísticos. En vialidad, falta de vías para la integración y conectividad de los centros poblados dispersos. En cuanto a medio natural, presenta riesgos fluviales por el Lago Titicaca, Laguna Humayo y ríos cercanos, riesgo por frecuencia de heladas, movimiento en masa, así como contaminación que desemboca en el Lago Titicaca. En aspecto social, tenemos el incremento de la población dispersa, asentamientos humanos, generando crecimiento desarticulado con respecto a la ciudad principal. Crecimiento de la comunidad y cultura indígena de los suros y la vulnerabilidad de la población adulta mayor de 70 al vivir solos. Para solucionar esto, se proponen diferentes equipamientos, entre ellos tenemos uno como tema principal. Un complejo educativo para el desarrollo de infraestructura ecológica ambiental que contengan un instituto de construcción bioclimática y centro de innovación tecnológica de la Totora en la ciudad de Puno. Para incentivar y capacitar a las personas sobre el uso de diferentes sistemas de calefacción y construcción ecológica, aprovechando materiales autóctonos para enfrentar las condiciones climáticas extremas. Como temas secundarios tenemos Un complejo agroindustrial y centro de capacitación para la agricultura ecológica enfocado en productos agrícolas y pecuarios en la ciudad de Puno. Para aprovechar las áreas aptas para el cultivo, reduciendo la contaminación, a la vez que se forma un nodo logístico que distribuya los productos a nivel nacional mediante los ejes IRSA, disminuyendo los porcentajes de informalidad. Como tercer tema es un hospital de categoría 3, enfocado en especialidades de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, complementado por una residencia geriátrica en la ciudad de Puno. Para solucionar la falta de un equipamiento de salud de tercera categoría, enfocándose en tratamientos de enfermedades respiratorias y cardíacas, las cuales son muy frecuentes en infantes y adultos mayores, por los altos niveles de contaminación y por el incremento de helados. El cuarto tema es un centro de producción artesanal y difusión cultural para la comunidad indígena de las Islas de los Uros, que conecte con un circuito turístico en la ciudad de Puno, para potenciar la producción artesanal de la población indígena, ya que es uno de sus principales ingresos económicos y que a su vez ayuda a la preservación y difusión de su cultura. Y finalmente, se propone un centro integral del adulto mayor, complementado por un centro médico homeopático en la ciudad de Puno, para el cuidado de adultos mayores de 70 años que son vulnerables por vivir solos y están expuestos a las condiciones climáticas extremas y a las enfermedades.